Déjenme por favor compartir esto que es por supuesto un manifiesto. Miren que no de protesta, porque entendemos perfectamente la circunstancia por la que nuestro país atraviesa en un caso muy específico, que es esta polémica que hay alrededor de las redes sociales. Hemos comentado aquí en tiempos pasados, en semanas pasadas, que identificábamos pues que este programa que tiene una postura crítica, que no una postura en contra del gobierno, son cosas distintas, tenía una especie de marcaje personal, como le ha pasado a muchos otros medios de comunicación. Cada medio de comunicación se tiene que hacer responsable por lo que dice y por las cosas que tiene que enfrentar. El día de hoy, pues así hemos sido imposibilitados para transmitir nuestro programa a través de la plataforma de Facebook y lo que detectamos inicialmente a reserva de poder hacer contacto con Facebook es que alguien o alguienes reportaron insistentemente que nuestros contenidos violan las normas comunitarias de Facebook y pues Facebook toma medidas y nos ha impedido salir al aire. Hemos detectado que ello obedece a una estrategia lanzada desde el Senado de la República inicialmente para lograr que los medios de comunicación que generamos contenidos a través de redes sociales nos sumemos a la iniciativa impulsada por el senador de Morena, Ricardo Monreal, para que justamente no pase lo que ahora nos ha pasado a nosotros y que le ha pasado a otros. Que Facebook les suspenda ciertos derechos en la red social. Es decir, provocan que Facebook lo haga para que uno reaccione y diga ¿Qué razón tiene Ricardo Monreal? Pues llevamos rato en esto y no nos chupamos el dedo, así que no lo vamos a hacer, por supuesto. Simplemente seguiremos acudiendo a nuestro auditorio, a todos ustedes que nos siguen, los que nos quieran ayudar, los que no, pues dirán que se las arreglen ahí en claro directo como puedan. Pero simplemente lo queremos hacer notar. Este es un programa en el que valoramos el respeto y la libertad a decir, a opinar, a analizar la información. Insistimos y subrayamos, no es un programa que haga o que tenga la más mínima intención de hacer algo en contra de ni de Morena, ni del gobierno, ni de nada. Es en contra de nada. No es en contra. Es un medio de comunicación que analiza información, sí, y que es crítico, sí. Con quien está en funciones en el gobierno, sí. Ha sido antes así y va a ser igual ahora. Y pretendemos, esperamos que lo podamos hacer en el futuro con quien esté despachando en Palacio Nacional o en el Palacio de Gobierno de un Estado o en el Palacio Municipal. ¿De quién se trate? Porque sería, desde nuestro punto de vista, un retroceso imperdonable el que durante mucho tiempo se haya sido tan condescendiente, y ese es un ejercicio de autocrítica que tenemos que hacer los medios de comunicación, con quienes estaban en el gobierno y eran aplausos o simplemente reconocimientos a cosas que eran su obligación hacerla. Eso, si nos equivocamos los medios, que sí nos equivocamos, lo voy a hablar en plural, no podemos volverlo a repetir. Ha tocado que sea, por lo menos, creemos que en nuestro caso, desde el sexenio pasado, ya sabemos lo que es enfrentar a los grupos, nos tocó enfrentar a los grupos de apoyo priista, hoy nos está tocando enfrentar a los grupos de apoyo morenista, y ya sabemos cómo funciona, es cuestión de tiempo, nada más es cuestión de tiempo. Mientras tanto, mantenernos en la línea de apego a la información y de crítica objetiva, me parece que eso es lo que al paso del tiempo termina dando resultados positivos. Y en ese sentido, y ya para irnos a la pausa, déjenme compartirles por favor algo que les he dejado y que se los voy a volver a compartir, un artículo sensacional que escribió este fin de semana Sara Sefcovich, investigadora de la UNAM, articulista del Universal, y que me parece no tiene desperdicio y que sencillamente en este medio suscribimos completamente en el planteamiento que es de ella, pero que nos adherimos a su planteamiento respecto a la libertad de decir. Comparto íntegro el artículo y con ello me voy a la pausa. Dice el artículo, se titula Disculpe presidente, pero no. No todos los que criticamos somos de oposición, hay los que sí y los que no. Pero no ser de oposición no significa que no podamos hacer la crítica. Es algo que algunos hemos hecho durante muchos años a través de nuestros artículos, libros, militancia, conferencias, y seguimos haciéndola porque la consideramos esencial para la democracia y para el avance del país. De hecho, eso usted lo apreciaba antes, en los tiempos en los que desde la oposición usted mismo ejercía duramente la crítica y nos conminaba a los demás hacerlo. Tampoco los diarios que nos acogen son todos pasquines. Hay los que sí y hay los que no. Algunos son pasquines precisamente porque se la pasan elogiando al poder en turno, algo que usted siempre denunció, pero ahora parece que le gusta. Me confunde, señor presidente, que lo mismo que usted hizo antes de llegar a ese cargo le moleste tanto ahora cuando se le hace a usted. Me sorprende, señor presidente, que no acepte que es posible opinar diferente y criticar decisiones y medidas del gobierno sin que eso signifique ser de oposición o complotar contra su gobierno. Me duele, señor presidente, que sea precisamente usted quien más ha luchado por el cambio en este país, el que no quiera reconocer que la crítica es necesaria y el que quiera que todos sean elogios. No es eso lo que habíamos aprendido de usted en su larga trayectoria. De hecho, habíamos aprendido exactamente lo contrario. Usted descalifica e insulta a los críticos y a los medios que nos acogen y alienta a que sus seguidores lo hagan. Y vaya que lo hacen. Usted y ellos nos han dicho de todo. Desde conservadores hasta chayoteros. Desde corruptos hasta mentirosos. Pero hay los que sí y hay los que no. Muchos no somos conservadores ni jamás hemos apoyado a ningún gobierno o partido político. Ni recibido dinero o favores para decir esto o aquello. Ni mentimos, ni somos corruptos, ni insultamos o faltamos al respeto. Por supuesto, nos podemos equivocar en lo que afirmamos. Lo que hacemos, eso sí, y a la mucha honra, es criticar las decisiones y las políticas que nos parecen equivocadas y de que las hay, las hay. A los colaboradores ineptos y de que los hay, los hay. A los corruptos hay muchísimos. Y a los mentirosos también hay muchísimos. Criticamos a un congreso de levantadedos que pasan cualquier ocurrencia que viene de presidencia y algunas otras que ellos inventan y a quienes dicen mentiras. Y se dicen demasiadas en relación a asuntos de gran importancia como la salud, sobre todo durante la pandemia, la manera de asignar y utilizar el dinero, la militarización a que hemos sido sometidos, los escasísimos logros en materia de seguridad, los errores en materia de generación de energía, la falta de apoyo a la cultura, a la ciencia y el deporte, entre otras cosas. Señor Presidente, con el respeto que me merece su investidura y su persona, lo conmino a que reconsidere su actitud de descalificar e insultar a los críticos y a los medios que nos acogen, y a que acepte y reconozca la importancia de la crítica, la necesidad de la diversidad de opiniones y posturas, lo lamentable y falsa que es la unanimidad y lo peligroso que es alentar a sus seguidores para que agredan y ataquen a los que pensamos distinto. El artículo de la escritora e investigadora de la UNAM, Sara Sefcovich, que aquí en Claro Directo suscribimos por completo. ¡Gracias!